La reunión de alto nivel más esperada entre España y Marruecos tendrá lugar este miércoles y jueves en Rabat. En ella participará el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que encabezará este encuentro tras la mayor crisis bilateral de las últimas dos décadas. La cumbre se produce en un momento de especial tensión entre Marruecos y Europa, después de la reciente resolución del Parlamento Europeo pidiendo al país magredí que respete la libertad de expresión y en el contexto de las sospechas de su implicación en el asunto de corrupción Qatargate. El presidente del gobierno español viaja a Rabat con la intención de suavizar estas relaciones y estrechar lazos con su estratégico vecino del sur. Lo hace tras protagonizar en marzo del año pasado un giro histórico a favor de Marruecos en su postura sobre la causa nacional marroquí, el Sahara Occidental. El presidente español se verá con su homólogo marroquí, Asís Ayanoj, y aún está por concretar una posible audiencia con el rey de Marruecos, Mohamed VI. Dos reuniones de alto nivel, previstas en 2020 y 2021, fueron anuladas por Marruecos, que animado por el apoyo de Estados Unidos mantiene una política más agresiva en el conflicto del Sahara. Los desencuentros arrancaron en 2021, cuando el gobierno español acogió en el país bajo un nombre falso al líder del gobierno saharaui en el exilio, Brahim Ghali. A ello le siguió la entrada en mayo desde Marruecos de miles de migrantes en la ciudad costera española de Ceuta. También se tratará la delimitación de las fronteras marítimas atlánticas con Canarias y el terrorismo. La cumbre se produce pocos días después del asesinato en la ciudad española de Algeciras de un sacristán a manos de un joven inmigrante marroquí pendiente de expulsión, que ha reavivado el debate del yihadismo en España, un asunto en el que las autoridades de ambos países se jactan de colaborar de forma estrecha.